¿Qué es la Umbanda para Todos? Cuando hablamos de la palabra gitano o gitanas, uno asocia siempre a palabras como libertad, encanto, pasión, sensualidad, fertilidad. Y así por delante, magia, naturaleza y el buen vivir. Se dan cuenta, hay muchas palabras que pueden encerrarle a la palabra gitana. Y estoy sacando todas las cosas positivas. No estoy hablando de la imagen distorsida que tienen algunas personas de la sociedad en relación al pueblo de gitanos. Y no estoy hablando de los malos gitanos o malas gitanas. Eso suele pasar. Así como hay malas personas también, puede existir un grupo específico que practique mal. Ese fue mi pincel. Bueno, a partir del momento en que yo comienzo a trabajar con gitanos y gitanas en la Umbanda, hay una orilla principal que es mamá egunita. Mamá egunita. Y mamá egunita es una orilla que hace par o polaridad junto a papá shango. Mamá egunita es un nombre que se usó un tiempo en la Umbanda. Realmente la orilla lleva el nombre de Oroiná. Oroiná que es la orilla del fuego vital de la persona. El fuego que le mueve. La llama interior. Esta relación de los gitanos y gitanas que están dentro de la línea del oriente, que es otra vez algo más grande, línea del oriente. Que es otro tema que no voy a hablar ahora. Gitanos y gitanas relacionados a mamá oroiná, que hace par con papá shango dentro del trono de la justicia. Tengo que entender de que la justicia está relacionada con el fuego. El fuego de shango no quema, el fuego de Oroiná sí quema. El fuego que los gitanos y las gitanas utilizan es el fuego que aviva la llama interior para que yo tenga un sentido por el cual quiero vivir. Algo que me apasione. Existe una relación entre la pasión colocada por Pombayira y una pasión colocada por el gitano. Existe. Obvio, se estudia entología, un poco más complejo. No voy a entrar, se dan cuenta que salimos en otra rama y en otra rama. Es algo muy gigante de abrazar, por así decirlo, la Umbanda. No se puede abrazarle de una sola vez. Hay que ir a poco conociéndola, comprendiendo que hay misterios que necesitan ser más estudiados. No porque yo leí una página en internet y hace todo. No porque yo hice un curso y ya es suficiente. De repente hay personas que llegan a creer que porque vieron videos ya tienen toda la base. Pero quiero que entiendan de que la gitana, en este caso, trabaja en la Umbanda con la finalidad de potenciar la llama interior. Sí, existen trabajos de fertilidad que se suele pedir a la gitana o al gitano, en donde lo que se trabaja es el chakra sexual de la persona. Ese chakra sexual de la persona tiende a veces a tener una sobrecarga energética por falta de actividad sexual o por un exceso de actividad sexual. Tiene un desequilibrio energético. Y existen un sinfín de factores que hacen de que la conexión con los gitanos y las gitanas sea muy importante. El encanto por vivir significa que a pesar de las dificultades que uno tiene, va a encontrar en el pueblo de los gitanos un sentido de alegría, un sentido de decir, hay algo más allá de esta tristeza que puedo sentir o de esta angustia que puedo vivir. Hay algo más aparte de este mal rato que estoy pasando. Y cuando viene gitano o gitana son muy parecidos a los vayanos en ese sentido. Que es otra línea de trabajo entre la Umbanda. Cuando hablamos de gitano hay que entender de que frutas, flores, velas de color naranja, velas de color verde, de frutas y flores de todo tipo. Las de tendencia más ácidas o las de colores más vivos son los que tienen una vibración más cercana, por así decirlo, al pueblo de los gitanos y de las gitanas. Yo puedo hacer una ofrenda colocando siete naranjas en forma circular y colocando una vela anaranjada de color naranja en el medio y colocando un vaso con agua. Puedo colocar mi nombre y pedirle al pueblo de los gitanos que por favor intercedan en mi vida para reavivar mi llamo interior, para darme un poco de fuerza, de voluntad. Puedo pedirles para sentir un poco más de encontrar las formas de sentir más pasión, de estar más comprometido conmigo mismo. Una cuestión de autoestima también puedo pedirles. Hay entonces una relación de que esta ofrenda va a ir al destino final, que es la persona que va a recibir una ayuda del gitano o la gitana a través de esta ofrenda. ¿Se entiende? Es un ejemplo súper fácil. Puse naranjas, puede ser pomelo, puede ser piña, si no hay siete pueden colocar tres, si no hay tres pueden colocar cinco, y así por delante. Y a partir de ahí van armando una relación con el gitano y la gitana. Sí tener que ir a un templo, porque yo tengo que entender que el templo es una plataforma importante, indispensable, para poder vivir la religión. Pero eso no significa que en mi casa yo no pueda montar una ofrenda, en este caso de gitanos y gitanas, colocar un poco de incienso, colocar música, si quiero justamente la música asociada a los gitanos y gitanas, música flamenca, como se dice. Si quiero colocar una música estilo andalucía o quiero hacer una tendencia ya turca, de repente puedo colocar música de sufí, puedo colocar algún tipo de instrumento relacionado a esa cultura árabe y coloco un incienso, medito con el gitano. Y a partir de ahí voy sintiendo esas... O puedo hacer una guitarra, creo que está en la Lucía, Paco, clásicos de repente que pueden tener allí, les bulerías creo que también es otro tema interesante. Depende mucho de lo que ustedes quieran y viven en ese momento. No hace falta una canción específica ni pedirle de repente permiso al pai para escuchar música. Tienen que quitarse ya ese chip viejo de 1.0 en donde el pai tiene que decirles esa música puede escuchar, ese no. Ustedes pueden escuchar la música que quieran. Si están de repente muy decaídos y necesitan un poco de levantar ese entusiasmo, coloquen un incienso, puede ser un incienso de sándalo, lo que más fácil se consigue, coloquen música española, encienden una vela laranja, pídenle a gitano. Si quieren un gitano puede ser gitano Lucio, que es el gitano que trabaja conmigo. Coloquen una flor, una rosa, coloquen colores dentro de su casa y piden un poco de alegría. Levanten la vibración de la casa. No vayan a esperar de repente que venga alguien a hacer porque nadie va a irse. Hay que entender de que no es por una cuestión de cuarentena. Es una cuestión de que uno está solo. En el sentido de que ustedes tienen que mover ese paso. Este video puede empujarles, este video es un paso mental, este video es un paso emocional de ir para adelante. Pero finalmente el que mueve las piernas, el cuerpo, son ustedes. Cada uno tiene que hacer su parte, nadie va a ser por ustedes. No esperen que la vida de ustedes se mueva dependiendo de alguien. Muévanse solos. Y si es que no tienen esas fuerzas para moverse, pídanle a gitano y a gitana. Por eso tengo que explicar ahora esto para que puedan ver la magnitud de esta línea de trabajo de la Umbanda. De este misterio de Dios. Sí, hay muchas cosas más que hablar de gitano. Pero esto es lo necesario como para que puedan entender el valor de cada guía espiritual dentro de la Umbanda. Y por último, para cerrar, existen también aquellos de pomagira cigana. Pomagira cigana nada más es una pomagira de oro y nada, una pomagira de unitá. Está muy de moda, con todo respeto a los que incorporen, pero está muy de moda. Pomagira cigana, ciganía, la playa. Y la gente que tiene una tendencia, un cariño hacia el pueblo gitano, siempre suele incorporar eso. De repente a la MAI le gusta y recibe. Y las que vienen tienen también. Y las que visitan ya tienen también. Y todo el mundo tiene ciganía de la playa, o tiene pomagira cigana, o el yu cigano. Y es una cosa que circula en internet. Circula yu tranca de ruido. Circula otro tipo de nombres de pomagira. Entonces, hay que parar un poquito y pensar. Pensar bien. No todos están teniendo pomagira cigana o el yu cigano. Y cuando se habla de ello, se hace alusión a un tipo de guía, un tipo de misterio. Que es otro tema, que puede ser otro video. Pero el punto es que, solo para diferenciar, sí existen también guías con ese nombre. Y hasta ahí llegó nuestro video de hoy. Quiero dar las gracias a las personas que están acompañando siempre. Unbanda para todos aquí en YouTube. Unbandasagrada777 en el Instagram, que está creciendo. Ahí estoy haciendo lives semanales con líderes religiosos de Brasil. Con otros países de Brasil. O MAI también. Y unbandasagrada en el Facebook, que siempre está tratando de dar la información para las personas. El único medio que utilizo para comunicarme con todos por ahora es el mensaje privado del Facebook. Y para algunas personas, de repente, tardo un poco en responder, tardo algunos días en responder. Porque personalmente respondo todos los mensajes, no respondo a otra persona. Y me lleva mucho tiempo. Pero lo hago con todo el cariño y el respeto a cada uno. Bueno, entiendan de que ser PAI, ser PAI de santo o MAI de santo, ser sacerdote o sacerdotisa, implica mucha responsabilidad. Hay muchas personas que quieren ser demasiado PAI o MAI y después les dejan al abandono a los pocos hijos que llevan a coleccionar. Porque no es un compromiso, es una colección de gente que está en un templo y eso de repente no hace bien a nadie. Siempre dejo cápsulas así de reflexión al último minuto porque es importante, recalco siempre esta cuestión. La humanidad tiene que desintoxicarse ahora de los malos líderes y de las malas líderes que están de repente llevando por un camino equivocado a las personas. En cuanto a concepto religioso, en cuanto a interpretación de cuestiones de un sacramento, ya sea iniciación, ya sea bautismo, funeral, de repente no tienen ni idea y van mezclando cosas. Por eso le insisto a todos, sigan estudiando. De mi parte por lo menos en este canal van a tener siempre información y van a tener un banda sagrada en Facebook, siempre voy tirando cosas. De repente hay una práctica que tengo que es un banda en casa, creo que es la práctica número 4 ya que voy a lanzar ahora y hay 3 prácticas que ustedes pueden hacer en la casa. Así que vamos, vamos para adelante, estudien, fórmense, comprometanse, sean serios en lo que están queriendo alcanzar. La un banda no es una joda, pero la un banda es jodida cuando alguien se toma muy mal el camino, sino en el sentido de que quiera lucrar con la religión, quiera engañar a personas porque directamente la un banda deja existir y pasa a ocupar en un lugar una falsa un banda, una falsa religión, porque nada tiene que ver con los principios. Y de eso hay que cuidarse. Y si esa es la intención de uno que está escuchando ahora el canal, debería de buscar otro tipo de videos que le instruyan a ser una persona mala, por así decirlo, porque en la línea del Señor hay de todo como se dice. Un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Salabá para todos.